Y eso ya, a lo mejor el siguiente, ¿quién puede ser? Broncano, quizá. Que Broncano ha pillado... Es muy bueno, ha pillado tal. Es muy bueno y es un poco más joven. Y a mí me parece que es un tío con... En realidad, para mí siempre se lo he dicho, y a él se lo he dicho muchas veces, que es un late night, por primera vez, un late night con personalidad, después de todos los intentos que se han hecho en España. Bueno, se han hecho muchas veces. Buena fuente. Sí, buena fuente, por supuesto, sí, sí. Pero es otro tipo, yo siempre lo he dicho. Pero para mí siempre ha sido muy recto y muy serio. Sí, siento decir que para mí es más genuino Broncano. Sí, sí. En el sentido del late night más puro. Es un programa que se ha hecho alrededor de su personalidad y no al contrario. Buena fuente le ha tocado vivir otra época y ha sido diferente. Buena fuente yo creo que fue un buen late night purista, de cómo tiene que ser educado y formal un late night. Sí, yo he trabajado. Y luego Broncano supo darle la vuelta y hacer la versión divertida y más personal de él. Pero es que no puede ser más personal. Es decir, un programa que se hace alrededor de un personaje... O sea, Broncano es muy grande porque ha conseguido hacer entrevistas, por ejemplo, cuando no sabe quién es el puto invitado. O no sabe quién es el invitado, o se la suda, o... O las dos. O las dos cosas. O una vez le dice hacer una cosa... O sea, me mola mucho cuando va alguien que es extranjero y tiene que hacerla en inglés porque consigue hacer humor con eso. Sí, sí. O sea, él sabe inglés, más o menos se maneja, pero él hace la traducción simultánea, le hace la pregunta al tipo, a la vez hace bromas con eso, me parece súper dinámico. Y ágil, y ágil. Y es todos los días, ¿eh? Eso lo ha de Broncano. Fíjate que con Broncano yo tenía una cosa, porque hay gente que me parece que puede ser... En formato ley, en formato programa y demás, creo que hay gente que puede ser muy buen número uno, hay gente que puede ser muy buen número dos, pero no tiene... O sea, no funciona como las dos. Me explico. Berto me parece... Dios, absoluto. El mejor... Es que no es un dos peyorativo en absoluto, es el mejor site que existe. Creo que no le ha salido tan bien cuando ha sido el uno, en programas. Sí. ¿Sabes? Pero que bueno que también es saber, coño, que también es ajustarlo, y Broncano pensaba que iba a ser así. Broncano pensaba, porque Broncano como site es espectacular, porque cada una la pesca al vuelo y te la encaja. Totalmente. Pero a mí me sorprendió, porque cuando de repente se puso de uno, dije, es que el cabrón ha conseguido llevarla a lo desenfadado de un dos, lo desenfadado del que estás ya apoyado, diciendo tal, no sé qué, al rango de presentador, tío. Eso me parece complicadísimo. Luego también está el hecho de que, hablando de Berto, no sé si Berto tiene la disposición de hacer un programa. Sí. O sea, que para ser un presentador de late night, tienes que no solamente valer, sino también proponértelo y aceptarlo. Total. Es que no todo el mundo está pasando un programa diario toda la noche. No me haría miedo tener que enfrentarme tantos días esperando a que todos vayan bien. Tienes que estar todos los días a tope. Y tienes que ser gracioso todos los días. Porque no se te olvide. Tienes que tener... No, es que todos los días no sé dónde voy a estar. Hay días que no sé dónde voy a estar. Sí, sí, no. Yo directamente... En todos los sentidos, ¿no? Claro, es que a mí me pasa eso. Oye, yo no puedo comprometerme con algo así. Ese día mejor no estoy... Claro. La hora es chanante, uno al mes. Eso sí. Eso sí. Uno al mes, sí. Ahora bien, ¿dónde voy a acabar esta noche? Eso sí. Eso no lo sé. Gracias. Gracias.